Mi rutina diaria es muy interesante. Durante el fin de semana, me levanto a las cinco y media de la mañana. Me quedo en la cama y leo o hago la tarea después de unos minutos me levanto a eso de las seis de la mañana. Entonces, puse agua en mis plantas. Tengo once plantas, pero tres de ellas han muerto. Les pongo agua en ellos todas las semanas. Después de levantarme, yo camino al baño. Me cepillo los dientos y cepillo de pelo. Entonces, yo camino a mi dormitorio. Yo me visto en los pantalones cortes y calcetines y ropa anterior y camisa. Se hace frío, yo llevo un sudadero y zapatillas. Me despierto mi hermano. Hola, me llamo Calvin. Se llamo Pandy. Adiós. Entonces, yo voy a la cocina. Yo hago desayunos para mi hermano menor y yo. Mi hermano menor como el tostada con chocolate. Yo como un yogur con frutas. Yo bebe té de fruta. Cuando terminamos, nosotros traemos nuestros platos al fregadero. Padre lava los platos. Después de desayuno, yo hago ejercicio. Yo corro cinco milas. No me gusta correr porque es miserable. Coro porque me ayuda con otros deportes como softball, natación y voleibol. Me estero antes de correr porque no quiero lastimarme. Me lastimé la cadera el otoño pasado. Yo trabajo en mis talentosas. El softball es uno de mis deportes favoritos. Juego para mi equipo de la escuela. Me gusta el voleibol más que el softball o la natación. Después de correr, yo monto mi bicicleta. Me gusta montar en bicicleta. Tengo uno nuevo para mi cumpleaños. Montar en bicicleta es muy bien ejercicio. A veces ando en bicicleta con mi padre y mi hermano para comprar helado. Me gusta andar en bicicleta en el clima frío porque me gusta el aire frío. A nadie más en mi familia le gusta el frío tanto como a mí. Guardo mi bicicleta para que ningún animal pueda entrar al establo. Luego, llevo a mis galinas a la cama porque no quiero que sea frío en el vierno. Tuve cuarto pollos, dos miuricon de viejo, uno miuria de un animal malo. El animal era un gato pescador. Compramos un pollos más para que nuestro último pollo no esté solo. Irán enemis, pero ahora son amigos. Yo camino mi casa. Hace mucho frío afuera y mi casa está caliente. Bebo mi bebida favorita, té helado. Preparo la cena para mí. Yo cocino pasta y arroz. Mi papá está trabajando mientras yo como. Cuando termine con mi comida, la llevo al fregadero. Mi padre llevaba los platos más tarde. Luego, me ducho por 20 minutos. Me afecto y me lavo el pelo. Llevo un albuonos y me seco el cabello con una toalá. Me puse el pijama y las zapatillas. Mi piano y es muy doloroso. Mi cabello es muy largo, por lo que hay muchos enredos. Mi piano durante 10 minutos. Luego, me seco el cabello con una secadora. Antes de acostarme, me pongo crema en la cara para que no se seque. Después de que me ducha, voy a la oficina para hacer mi tarea. Estudio para mi pueblo de matemáticas y mi pueblo de ciencias sociales. Yo escribo mi informe para la clase de inglés. Cuando termine con mi tarea y estudié, me preparo para acostarme. Camino al baño. Saqué mis lentes de contacto. Luego, me cepillo los dientes durante dos minutos. Cepillarse los dientes es muy importante para limpiar sus dientes. Cuando termino de cepillarme los dientes, camino a mi dormitorio. Me voy a la cama a las 11.40 de la tarde. Duermo por seis horas. Gracias por ver mi rutina diaria. Adiós. Gracias. Gracias.